Buenas a todos viajeros, vamos a comenzar con la guía del primer evento de Inazuma que se llama Colisión Eléctrica a la Velocidad del Relámpago, que es la primera parte de este evento que consta de 4. Pero antes de comenzar me gustaría deciros que si os gusta el contenido no dudéis en suscribiros al canal, dejad un like, un comentario agradable, estad atentos a la pestaña de comunidad y bueno y por supuesto pues estad atentos en general al canal de YouTube, que esto ayuda mucho a que crezca. También tenemos un canal de Twitch donde hacemos directo todos los días a partir de las 2 de la tarde hora de España, un Discord para la comunidad y una cuenta de Twitter para que estéis atentos a todo lo último que subir. Dicho todo esto, vamos a empezar. Bueno, para comenzar, el inicio de lo que viene siendo el evento se desbloquea con esta misión llamada Preparaciones para la Travesía. Que tenemos que entregarla pues por aquí delante, aproximadamente muy cerca de la Estatua de los Siete, ¿vale? Solo que yo he ido por abajo porque pues me aperecía, ¿vale? Pero ya está. Vamos a entregarla y empezaremos lo que viene siendo la parte 1 del evento. Darle. Me imagino que ahora nos mandará a algún punto, exactamente a algún punto de las anomalías, para que veamos dónde está. Que se encuentra aquí, exactamente. Tenemos un teleporte al lado, así que perfecto, vamos directo. Antes de comenzar os voy a hablar un poquito de todo lo del evento, ¿vale? Descripción del evento. Bueno, aquí pone que la directora de la tecnología Galcorp, la que nos hemos encontrado en la misión, pues está investigando ciertas cosas. ¿Vale? No voy a entrar mucho en detalle, pero la participación pide nivel de aventura 30 y completar Viento de Otoño y Oja Escarlata para poder acceder a la misión La Diosa Inmotable, la Utopía Eterna, que es la misión en la que estamos ahora mismo, ¿vale? Bueno, además tenemos que poder tener que haber salido de lo que es Ritou, la ciudad principal a la que llegamos, Dinasumo, la primera ciudad a la que llegamos. Porque sabéis que los inmigrantes no pueden salir de esa ciudad. Si no tenemos la habilidad, si no podemos salir, pues no podremos hacer este evento. Mientras tú del evento podrás canjear granizo de tormenta y cristal de tormenta por material valioso. Cuando se cerra la tienda del evento, los cristales que no se han usado desaparecerán. Lo típico de siempre. Vamos a echarle un ojo a la tienda. Como podéis ver, tiene un poquito de todo, entre ingenio y telero, material de refinamiento y piedritas en esta parte. Y la parte de cristal es una corona, libros de talentos y moras. También la parte importante de esto es que con lo que tengamos aquí podemos invocar, lo que nos sobre, podemos invocar a Beidou. Podemos traer una copia de Beidou e invitarla a nuestro grupete de aventuras. Pero supongo que si ya tenéis ese y Beidou como yo, te harán una tirada. Y bueno, veremos en qué consiste esa anomalía. Lo que consiste en el principio de la misión. Y luego seguramente hagamos alguna parte del evento para ver cómo funciona también. Vamos por aquí. Muy bien. Y aquí tenemos esto. Perfecto. Vale. A la velocidad del relámpago. Vamos a ver un poquito por encima, pero creo que trata básicamente de coger orbes utilizando los relámpagos estos de electro. Que tenemos que usar la T para ir directos a ellos. Las cosas que llevan un electrograno están afectadas por electro. Cuando hay un globo globular cerca podrán moverse rápidamente hacia dicho rayo. Durante el desafío derrotan amigos y otren partículas electro para aumentar el tiempo restante. Vale. Habrá slimes electro y cosas así por ahí para derrotar. Vale. Perfecto. Vamos a coger esto de aquí. Y... Aquí tenemos enemigos de electro. Caemos. Voy con Fizzle. La peor idea posible. Vale. Vale. Volvemos ahora mismo otra vez. Caemos aquí. Vamos a botar el enemigo. Vamos a juntarlos con Kasu para que no se caigan. Vale. Perfecto. Tiramos esta cosa. No sé dónde están. Vale. Ahí. Para acá. Y atarrizamos aquí. Misión completa. Vale. Vale. Hemos desbloqueado lo que es a la velocidad del relámpago. Y aquí tenemos pues cómo se va a llevar esto. Fíjate que habrá una serie de desafíos. Vale. De completarlo. Completarlo con más de 60 segundos restantes. Que lo acabamos de hacer. Y completar el rampado de los cielos. Que es esta supongo que se llama así. Con más de 110 segundos restantes. O sea. Ir rápido a todo meter. Vale. Hemos conseguido los 3 a la primera. Ahora nos quedan otro 2 más. Vale. Que es rozando las nubes. Y hasta el infinito. Bueno. Por fin. De mucho camino. Porque no tenía explorada la zona. He llegado a la parte de rozando las nubes. Vamos a hacer el evento ahora de rozando las nubes. Intentando completar. Sus 3 desafíos. O sus 3 logros. O objetivos. Vamos a ponerlo así. Vamos a ver si nos sale bien. Y si no puedes lo arrepentiremos hasta que nos salga. A ver. Perfecto. A ver. Muy bien. Hay que estar aquí abajo. Cuidado. A ver. Aquí. Llegamos aquí. Ahora que. Ah vale. Aquí otro. Perfecto. Vale. Vale. Vamos a bajar aquí con cuidado. Vale. Perfecto. No nos ha hecho falta coger este último. Llegamos aquí. Desafío completado. A ver. Con cuánto lo hemos hecho. A ver. Bueno la verdad es que no sé cómo habrá quedado. Pero perfecto. Recogemos todo. Lo hemos hecho con todo. Perfecto. Ahora vamos a ir. Al de hasta el infinito. Vale. Que no nos podemos teleportar allí. Pero tenemos una estatua de los 7 cerca. Así que. Voy a ir andando desde ahí. Bueno chicos. Pues ya he llegado al tercer desafío. Aquí está. Vamos a hacerlo. A ver si lo hacemos con todo. Vamos a darle caña. A ver. Pillar esta. Perfecto. Hasta aquí. Hasta aquí. Perfecto. A ver si habrá quien va a derrotar a estos enemigos. Sí. Sí que va a derrotarlos. Perfecto. Aquí más. Usamos un ulti aquí. No veo nada. Genial. Vamos rapidito. Por acá. Caemos aquí. Y derrotamos a estos enlimes para que nos den tiempito. Mira. No pillé ese orbe que había ahí. Cuidado porque eso puede darnos consecuencias. Vamos a ir por aquí recogiendo esto. Perfecto. Vale. Y ahora que tal. A ver. Uy. Me ha sonado el móvil aquí en medio. No estaba planificado señores. Vale. Disculpa. A ver. Pues así lo hemos hecho todo. Perfecto. Vamos a recorrerlo. Vale. Y este sería hasta ahora por las tres partes del evento que hay disponible. La madre me parió. Pues señores. Hasta aquí llegaría la primera parte del evento. Me acabo de comer un rayo. El evento de colisión eléctrica. La primera parte de lo que viene siendo velocidad de lampa o algo así se llamaba. Mañana tendremos otras tres desafíos más. Si os ha gustado ya sabéis suscribiros al canal. Dejad un like. Un comentario agradable. Atentos a la pequeña comunidad. Por supuesto. Pasados a conocerme por Twitch a partir de las dos del mediodía hora de España. Que ya sabéis que me encanta que os paséis por ahí a conocerme y que estéis conmigo. Y como siempre os digo. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Os quiero mucho. Y hasta la próxima. Chaito.